Un mar de contradicciones por José Miguel Santamaría El gobierno Petro está cada día más alejado del discurso de campaña y programa de gobierno, pero también existe cada día una diferencia mayor entre lo que dice el presidente y las actuaciones del gobierno. Eso hace pensar que no existe conexión entre los ministros y el presidente por falta de liderazgo, de comunicación o de capacidad de gestión de parte de la equipo. Cuando el cambio climático y su obsesión por acabar la explotación petrolera han sido los pilares de prácticamente todos los discursos del presidente, la vicepresidente sigue viajando en helicóptero militar hasta su lugar de residencia en Dapa, el mismo autorizado en avión presidencial más que cualquier otro mandatario. Nomás el esquema de seguridad de su hijo Nicolás Petro en Barranquilla es aterrador, digno de cualquier presidente centroamericano en tamaño, a pesar de él haber dicho que quería reducir su esquema de seguridad para consumir menos gasolina. Que no pase lo de la ministra del medio ambiente española Teresa Rivera, que viaja a la cumbre contra el cambio climático a Valladolid en avión privado, con el caravana oficial de carros y por visaje, faltando 100 metros para llegar, se baja y se monta en una bicicleta, pero la caravana de carros la sigue. Eso no es serio. Algo parecido ha pasado cuando venían insistentemente denigrando a las mafias que manejaban el estado, de los dueños del poder, de los que no les dejaban nada a los nadies y a las nadias, ni a la mujer de los tintos, etcétera. Hoy en día el gobierno trabaja hombro a hombro con los mismos planes políticos, los que dijo iba a combatir. En Córdoba su candidato a la Maicao. Su partido respaldará a Santander López Sierra, el mismo que supuestamente le entregó recursos para su campaña a su hijo. Tema que está en investigación en la Fiscalía. Si Petro quiere pasar alguna de las reformas en el Congreso, tiene que utilizar las mismas prácticas que rechazó por años. Entrega entidades de puestos y de contratos al menúeo. Tema que ya anda trabajando en forma a suministro del interior. Y ni qué decir de lo que ha sucedido con el nepotismo dentro de su círculo cercano, donde muchos ministros y secretarios del despacho tienen a muchos familiares trabajando en el mismo gobierno, o les han dado contratos cubosos muchas veces sin cumplir con los requisitos de experiencia e idoneidad. La crítica punzante, además cierta, sobre los cargos diplomáticos también fue un saludo a la bandera. Lo que ha pasado hasta ahora es peor que lo que había ocurrido en cualquier gobierno anteriormente. Fuera de nombrar personas ajenas a la carrera diplomática, estos han sido de personas sin ninguna experiencia y sin los estudios necesarios para ejercer el cargo dignamente. Es por eso que una gran parte de la población que terminó votando por Petro esperando un cambio, hoy está frustrada. Su imagen positiva ha caído más de 30 puntos. Aunque poco lo que prometió lo iba a hacer por cuenta de haber perdido a las mayorías en el Congreso, las posibilidades de hacerlas es más remota. Paso que van las cosas, Petro terminará peleando por Twitter contra el mundo y haciendo perder a los colombianos cuatro años en los que no se hizo nada.